El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, aseguró que todo el set refinador de petróleos de Venezuela se encuentra paralizado. Informó que desde el lunes 14 de septiembre están detenidas las operaciones en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, debido a problemas estructurales y técnicos. El complejo refinador Paraguaná ha constituido por dos refinerías, la refinería Diamoy y la refinería Cardón. Esas refinerías hoy están totalmente paralizadas, lamentablemente paralizadas, a pesar de que la refinería de Cardón venía produciendo 27 mil barriles de gasolina de manera segura, que representaban cerca de 800 mil barriles de gasolina al mes. Pero por una decisión de la Junta Directiva de PDVSA, entonces dieron la orden de forzar la planta para llevar la producción a 50 mil barriles. Eso produjo un diferencial de temperatura que dañó el reactor interno de la planta y esa refinería hoy entonces está fuera de servicio por 45 días y no se producen los 27 mil barriles que veníamos produciendo de manera segura. El dirigente gremial explicó que esta refinería situada en Puerto Cabello no cuenta con los servicios industriales para generar los procesos de electricidad, vapor y demás procesos que permitan un óptimo funcionamiento. Esos problemas generados por la corrupción y el descuido de la dictadura en la industria petrolera generan desabastecimiento de gasolina en todo el país.